Mira lo que dicen, Crusader Kings, when I'm sorry about Crusader Kings, it's fancy kings, how you can have Pope and Church in the game called Crusader Kings. Ya, tío, es que da pena, eh, lo del Crusader Kings, es que da pena también por los desarrolladores, tío, porque le han metido tanto cariño al Royal Court y a este DLC, y yo no sé si es lo que necesita el juego, tío, de verdad lo digo. Y me da pena porque es que parece que es como muy hater por parte de la comunidad y tal a veces, pero creo que es como un problema a veces de leer como la sala, ¿no? En plan, la gente está pidiendo mecánicas, está pidiendo hacer el juego más interesante, está pidiendo que el juego te enganche, que llegues al final de la partida, que metas contenido regional, que, no sé, tío, que hagas el juego más interesante. Y metes como, como elementos cosméticos en realidad, ¿no? No sé, tío, da un poco de pena, tío, porque creo que no es mal el DLC, este al menos o no pinta mal, el del CK3, digo, eh, pero como que no terminan de acertar con el timing, ¿no? En plan, rollo, este DLC me lo sacas cuando el juego ya lleva 5 años de desarrollo y dices, es una bombita de DLC, pinta de la polla, ¿sabes? Y quiero decir, vale, hay nuevas bodas, hay nuevos torneos, hay no sé qué, hay cosas de estas nuevas, pero no va a dejar de ser elementos que hagas click y spames cada cierto tiempo, ¿no? Rollo, antes hacías peregrinaciones y necesitabas piedad, ahora vas a necesitar opinión de los vasallos, pues te vas a hacer tours por la región, ¿no? Va a hacer este DLC que juegas hasta el final Es que este DLC, o sea, objetivamente, chicos, ¿qué hace este DLC objetivamente? El tema de las regencias está bien, en cualquier aspecto, en cualquier momento del juego, eso, eso, perfecto, o sea, yo a lo de las regencias, 10 de 10, no le pongo ninguna pega Habrá que ver cómo de profundo es el sistema y tal, pero lo principal, lo que ataca principalmente el DLC es el tiempo de paz, ¿no? Que no estés aburrido en la época de paz, que tengas cosas que hacer en época de paz Es el mayor problema que tiene el DLC, o sea, el CK3 a día de hoy el mayor problema que tenía era ese Que estás aburrido en tiempo de paz, porque no lo sé, igual lo era para una gran parte de la comunidad Torneos de ajustes antes que barcos, ya ¿Por qué desprecias el roleo? A mí me parece genial el roleo, pero ya hemos tenido un DLC de roleo, ¿no? Y que no lo desprecio, si yo creo que es un buen añadido al juego, si yo creo que el CK3 va a ser mejor juego con este DLC Pero yo no sé si es lo que necesitaba con más urgencia el juego Que insisto, que yo no soy desarrollador, ni tengo la información que debe tener Paradox de las métricas de los jugadores De qué les interesa, de qué es lo que quieren, etcétera, etcétera Yo soy el último mono, chicos, pero yo como jugador a mí me motiva antes abrir el EU4, abrir el Victoria, abrir el Imperator Me apetece más jugar esos juegos que al CK3, porque al CK3 no tengo motivación de jugar por distintos temas que yo creo que he descrito varias veces Y yo no sé si con este nuevo DLC, pues esa motivación me va a llegar ¿Sabéis? Es un poco lo que yo pienso desde mi perspectiva, insisto, humilde Y que soy un nicho de jugador Yo represento y entiendo a un nicho Y que no todo el mundo se identificará así, ¿no? Pero bueno Nuevas unidades especiales A los samuráis, los tercios y tal Cities 2 totalmente, tío O sea, que pinta bien el DLC del CK, chicos Pero yo la gran pega que tengo es el timing, si es que es eso Pero esta pega que hay con el timing es la pega que se le puso al Royal Court también Y que se le puso al Friends and Foes Yo creo que el Friends and Foes tampoco es mal DLC Pero el Friends and Foes cuando lo anunciaron Venían de un montón de meses sin decir nada Te anuncian el parche, es flojito Habían subido los precios de los packs de inmersión Sin decir nada tampoco En plan por la cara Y de repente te anuncian el Friends and Foes Que es como un pack de eventos Y te cobran por él Entonces, tío, entiende también que la reacción sea negativa ¿Es mal DLC en sí? Pues no será mal DLC, tío Pero entiende que la reacción pueda ser negativa En plan, pinta mal algo en concreto de esto No, no Pinta que el tema de las bodas va a ser mejor Las perdinaciones van a ser mejores Las vueltas estas, los giros van a ser mejores Los torneos van a estar guapos Y pinta todo genial, tío Pero es como ¿Es esto lo que le hacía falta al juego ahora? Es que la duda es esa, tío Pero bueno Ya lo que toca es que si este DLC Pues al final no te engancha O no te acaba de devolver el interés por el juego Pues te tienes que esperar otro año Hasta el año que viene A ver si con el DLC del año que viene Pues se acierta, ¿sabes? ¿No ves corto de contenido del DLC del CK3? Esto es solo una expansión Claro, esto va a ser una expansión de 30€, chicos Esto va a ser una expansión de 30€ Que si quieres telas altas y todo lo que quieras Pero esto va a ser una expansión de 30€ Que eso cada uno ya que se encene eso como quiera, tío ¿Te interesa tanto esto? ¿Va a estar...? No sé, tío En fin, es que... En fin, no sé Es que es un tema que yo ya no sé como... Es una lucha que llevamos teniendo con este juego desde que salió Y ya está, tío Es lo que hay No sé ¿Será que ya no somos...? ¿Será que ya no soy...? Yo igual ya no soy un jugador promedio de Paradox Debe ser eso, tío Sí, Dani Este juego 100% son 30... O sea, este DLC 100% son 30€ Luego va a haber un DLC de eventos Que es el de Wars and Guardians Que va... Ese va a ser de 5 Y luego va a haber un pack de inversión por 15€ Que a ver en qué región se centra el pack de inversión Pero va a haber 3 DLCs este año Eso está confirmado Los primeros DLCs del CK2 Fue el de Roma Y el del Islam, ¿no? Llego tarde a dar resumen Bueno, DLC del... Del... Del CK3 Anunció el DLC de U4 Que se llama Domination Eh... Cities Skylines 2 Yo creo que esa es la gran bomba Y luego un simulador... Estilo los Sims de Paradox también Yo creo que esas son las grandes bombas Un juego también estilo... medio excom medio desesperados y tal que pinta bien no es culpa del juego que algunos no tengan ganas de jugarlo me pasa con estelaris lo compre con todos los derechos y lo den unas horas ya 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 igual yo es que yo igual es que no estoy sabiendo enfocar el ck3 chicos igual es eso yo creo que es eso sabes igual igual es que yo no soy el jugador objetivo del ck3 y ya está y tampoco pasa nada o sea yo tengo otras cosas para jugar ¿sabéis? tampoco pasa nada pero si que te sientes como un poco es raro ¿no? dices joder son te acción del ck3 y tío no te no sé a mi me os lo juro tío me gustaría decir estoy con hype de la hostia quiero que salga esto ya a ver que cuentan mañana tal pero pero si ya me acuerdo cuando iba a salir el royal court que decimos tío va a haber parte de la comunidad que esté descontenta porque es un dlc muy cosmético tío y me acuerdo de eso me acuerdo muy fuerte y efectivamente salió el dlc y yo creo que tranquilamente uno de cada dos jugadores bueno por ser generosos uno de cada tres estaban descontentos por por lo que faltaba mecánicamente en el juego cosmético pero a 30 vamos que te hagan más cosas que hacer y tal sí tío o sea una de las cosas que comentaba antes que cuando llevas 200 años jugados del ck3 ya no tienes motivación de jugar en que va a ayudar este dlc a que sigas jugando 200 años más si todas estas cosas las vas a poder hacer desde el minuto 1 y porque no han metido coronaciones tío no suena como obvio tío el tema de las coronaciones y el tema de las proclamaciones de santos tío no es como un momento ideal para meter también las proclamaciones de santos y las coronaciones tío pero para mí que juego el ck3 cada cierto tiempo para mí está bien este dlc ya a ver si yo jugaré este dlc me sacaré los logros y y ya está pero yo voy a jugarlo pero que a mí lo que me gustaría es que es que me motivara más el ck3 a jugar sabéis si a lo que voy es eso si yo cuando salga esto a jugar cada dlc que ha sido del ck3 he jugado y me he sacado todo lo que han metido a las coronaciones no va nadie pero a las bodas sí pero es que este es típico dlc tío que bueno es que lo sé es que yo diciendo esto ya con tantos dlc es típico dlc pues que suma la experiencia pero que no es el plato principal de la experiencia es que es lo que digo este dlc como quinta sexta expansión del ck3 sería la polla tío es que esto te lo mira meten meten yo que sé dlc de universidades tecnología y tal barra invasiones barra conflictos de mega imperios algo así dlc de imperios en plan que era la prioridad uno que cuando tú formases un imperio el juego se volviera más complejo tuvieras nuevas mecánicas tuvieras que luchar contra otras grandes potencias el midgame se volviera mucho más tocho introdujeran universidades cosas así ¿no? rollo a mitad de partida rollo el dlc del midgame que eso para mí lleva siendo la prioridad número uno del juego número uno pero por mucho luego dlc de comercio y repúblicas dlc número dos de prioridad dlc número tres de prioridad tema de invasiones nómadas tema de tribus hacer interesante el jugar con las tribus hacer que el gameplay sea distinto una vez metes esos tres dlcs pero en plan tochos sus dlcs de 30 pavos full de contenido tal no sé qué una vez metes esos tres dlcs ya puedes empezar a meter lo que te salga de la polla tío y ya todo el mundo en plan tú tienes todo eso ya metido en el juego tú sabes lo que vende este dlc tío este dlc se pone en cerdos y no habría nada descontento tío pero cuando entra es que no sé es cuando entra bien tío es el el un poco la acción informada es el diablo 4 en el canal de youtube no creo tío de ese evento de invasiones de mongoles pero bueno chicos lo voy a dejar que yo creo que estamos como se dice lo de golpeando un caballo muerto ¿no? que se dice en inglés plan si está hecho polvo no hay que seguir diciendo nada ¿no? yo creo que que hemos hablado largo y tendido y también yo creo que hice bien en no hipearme demasiado yo creo tío si voy a la ofia ahora Andy pero bueno chicos poco más que decir iríamos cubriendo todas las novedades como siempre creo que no voy a subir nada del EU4 subiré ya mañana porque tampoco hay como o sea están bien las novedades estas de Portugal Corea y Prusia pero esto no da para hacer un vídeo entonces ya mañana con el diario de desarrollo que sea pues ya lo comentaré ¿vale? y poco más mucho muchísimas gracias por ese Prime perdón por la sub cuídalos mucho chicos no yo de fiesta no estoy yo creo que ha sido un gran show de anuncios sinceramente en plan en plan sinceramente el título de Skylines 2 es una bomba como la copa de un pino y en Life by You puede ser una bomba tremenda el DLC del EU4 pinta brutal no tengo nada en contra del DLC del EU4 solo hablo maravillas de él y el del CK3 bueno pues ya llevamos hora y media hablando de él quizá más vengan chicos cueros mucho nos vemos en el siguiente vídeo siguiente directo chao